Bueno, vamos por partes. Primero le quería preguntar a Graciela Ocaña, que ayer estabas indignada, Graciela, tuiteando la envergadura de esto, ¿no? ¿Qué valor político tiene esta denuncia? Bueno, por un lado me parece que es grave, porque no es una evasión, sino que acá López, Cristóbal López, se quedó con fondo que todos los ciudadanos pagamos cuando vamos a cargar nafta. Y eso es un delito que es mucho más grave que la evasión, porque es, digamos, la apropiación indebida de recursos que como agente de retención, él debería simplemente cobrar para transferir a la CIP. Y esto lo sabe cualquier empresario que, por ejemplo, las cargas sociales, si retuene sobre los trabajadores y no lo deposita, comete un delito gravísimo. No es una evasión común y corriente, sino que es algo todavía más grave. Y la verdad que es escandaloso, porque que diga, no, esto está dentro del marco legal, cuando uno piensa con 8 mil millones de pesos, todo lo que se podría hacer... ¿Qué se podría hacer? A ver si uno lo lleva a términos, porque la verdad que la cifra es tan grande que es difícil dimensionar, ¿no? Más de 26 hospitales, por ejemplo, más de 26 hospitales. ¿26 hospitales? Me hicieron, por ejemplo, a 50 millones creo que sale cada escuela, imagínate la cantidad de escuelas que se podrían hacer, los patrulleros que salen, creo que algo así como 500 mil pesos.